En primavera, Jorge y Ali realizaron un proyecto. Un jardín. Excavaron. Plantaron semillas. Las regaron. Y esperaron. Hasta que un día germinó un retoño. Al poco tiempo, eran los orgullosos padres de un hermoso jardín. Un día, Ali llegó a darle noticias. Ahora tú estás a cargo, Jorge. Fue a decirle que los Rankins y ella se irían seis semanas de vacaciones. El jardín. Estaba en manos de Jorge. Cada mañana, lo regaba y deshiervaba para que las flores pudieran crecer. Y así, un día, empezaron a brotar flores. Jorge quería enviarle un dibujo a Ali. Alguien más estaba impresionado con las flores de Ali y Jorge. Un venado. Debía tener cuidado para no asustar al venado. A la mañana siguiente, Jorge corrió a ver su jardín. Las flores no se metían de nuevo a la tierra. ¿O sí? Su amigo, el venado, había vuelto. ¡Ana! Al parecer, al venado le gustaban demasiado las flores de Jorge. ¡Esto era terrible! Jorge imaginaba lo que Ali iba a decir. ¡Ana! Jorge no sabía qué hacer. Y desayunando... Tuvo una idea. Tal vez, si le compartía su avena, el venado no se comería su jardín. Pero, al venado no le gustaba la avena. Le gustaban las flores. Era hora de llamar a un experto. Parece que un venado se ha comido tus flores. ¡Ajá! Sí. Mi mamá tenía el mismo problema. Les puso una cerca más alta y no se volvieron a acercar. Ellos pueden comer flores y hierba silvestre. Solo hay que mantenerlos por allá. Oye, tú también puedes poner una cerca más alta. Tan alta que no la puedan saltar. Veamos. Necesitamos... Para comprar madera para una cerca prueba de venados. Y necesitamos... Más dinero del que tenemos. La cerca no se podía. ¿De qué otra forma podría ahuyentar al venado? Solo existía algo que había ahuyentado al venado. ¿Quieres quedarte en el jardín todo el día? Había usado un espantapájaros para ahuyentar a las palomas. Tal vez con un espantavenados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!